Son empresarias latinas que están buscando la manera de abrirse paso en el ámbito laboral. Una de ellas es Isabel Magaña, quien desde hace cuatro años se ha dedicado a la elaboración de artículos a base de zarape, tradicional de la cultura mexicana, y por medio de esto generar un poco más de ingresos a su economía. Mi mamá me enseñó a coser y ella también me ayuda. Los tortilleros, las bolsas de zarape, las bolsitas todas estas, los tapetitos. Mi mamá también me ayuda y hacemos la costura. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende porque como yo un día corto todo, otro día, yo hago mi sistema. Un día corto, otra tarde pongo a planchar las piezas y ya lo más fácil es sentarme a coser. Lo difícil es la preparación de las cosas. Hoy por hoy en este condado, las mujeres están representando un alto índice de crecimiento en la reapertura de nuevos negocios, como el de Nancy Mendoza, una joven salvadoreña. Para mí era muy difícil encontrar camisetas, productos que eran solo para salvadoreñas. Había muchos productos para, digamos, muchachas mexicanas. Y pues yo, verdad, nunca veía ningún producto para nosotras. Entonces, desde ahí creé mi compañía que se llama Queso con Lorocos y es para muchachas salvadoreñas como yo. Queso con Lorocos, aparte de ofrecer estos productos, ¿qué más lo crees? Cuéntame. Pues una comunidad de muchachas salvadoreñas. Todas somos diferentes, pero siempre tenemos algo en común y queremos reconectarnos con nuestras raíces en El Salvador. Para algunas, la pandemia no ha sido obstáculo para comercializar sus productos. Bueno, yo promoví más por el Facebook, por Instagram, por las redes sociales. Que sin las redes sociales, pues la verdad no sé cómo lo hubiéramos hecho. Pero sí, en las redes sociales ahora estoy muy contenta y orgullosa de que estamos participando en eventos así como este, que promueve la cultura, todos los logros de nuestra comunidad, de las trabajadoras latinas como nosotros, que siempre estemos luchonas y no nos damos por vencidas. Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, las empresas propiedad de latinos contribuyen con 700 mil millones anuales a la economía de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.